Solo tú, Odrigo es el Cordero Odrigo es el Cordero al que venció a la muerte Al que venció todo el pecado Al que venció toda la enfermedad A él sea toda la gloria Ahí donde estás levanta tus dos manos en alto y dígale Odrigo es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno Cuantos pueden aplaudirle fuerte al Rey de Reyes en esta hora Apláudale fuerte Digno, 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 Digno El poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad Con huele el mundo, con su estruendo y no se asobra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Al que puede levantar su voz, gracias a su libre Perfecto es tu amor, tomaste mi luna Calgaste tú mi cruz, tu vida viste ahí Ahora libre estoy Oh, qué sustituido por lo que hiciste en mí Alguien puede levantar su voz y decir Consiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad Con huele el mundo, con su estruendo y no se asobra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias a su libre Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tu libro Tu vida viste ahí Ahora libre estoy Oh, qué sustituido por lo que hiciste en mí Levanta tus dos manos en alto y dígale El digno es el cordero de Dios Más fuerte El digno es el rey que a la muerte venció El digno es el cordero de Dios El digno es el rey que a la muerte venció El digno es el cordero de Dios El digno es el cordero de Dios Digno, digno, gracias su libertad Perfecto es su amor Fuerte mi lugar Cargaste tu mi cruz Tu vida está ahí Ahora libre soy Oh, que asustador por lo que hiciste en mí A Dios puede aplaudirle fuerte al rey Apláudale Aquí con las palmas, vamos Alguien puede saltar Un, dos, tres Te levantaste con poder Apláudale Yo me la río de Cuba Hombre de guerra, de gran sol Mis enemigos están bajo Alguien puede saltar de ti Cristo rey vencedor Cristo rey vencedor Tu gloria es el Espíritu Cristo Cristo ¡Saltar! 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 Te levantaste con tu pez León de la tribu de mi ciudad Hombre de la vida Hombre de guerra, de gran sol ¡Declara! ¡Declara! Tus enemigos están bajo tus pies Cristo rey vencedor Cristo rey vencedor Cristo rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo Cristo Vencedor ¡Ahora decimos! Vencedor 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 Levanta tus dos manos Vencedor 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 Un grito de jubilidad ¿Alguien puede saltar? ¡Decir! ¡Un, dos, tres! Cristo rey vencedor Cristo rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo 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 rey vencedor Cristo rey Tu victoria es mi victoria Cristo 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 ¡Saltar! 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 Cristo ¡Feliz! ¡Saltar! 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 Queremos adorarte por detendida, saltado, viene ya mi amado, pronto le veré, viene mi amado, y pronto volverá y voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya mi amado. Dígalo, preparemos el camino que esto viene ya, dígale el que está al lado, dígale, anunciamos su venida en todo lugar, que se abran hoy las puertas que rellenen ya, volveremos a adorarte por detendida, dígalo, viene ya mi amado. Y pronto volveré, viene ya mi amado, y pronto volverá y voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya mi amado. Un grito de júbilo. Aquí las papas arriba con nosotros. ¿Cuántos vamos a volver al cielo danzando? Volveremos cantando, volveremos cantando, volveremos cantando, volveremos cantando, volveremos cantando. Algo puede saltar, a ver, volveremos saltando, volveremos saltando, volveremos gritando. Gritando, a ver, vamos a saltar, grígalo, y voy cantando, gritando, celebrando su ritmo, viene ya mi amado, Cristo viene ya. Un grito de júbido, apláudele fuerte, fuerte, más fuerte las palmas al rey, cuantos pueden sonreírle al que está al lado, sonríele tantito, no te pongas. No pongas tu cara, si sería, a ver, mírale el que está al lado, dígale, ríe un poco, sonríe mi amado. A ver, ríe, ríe, ríe en su presencia, cántale con gozo al Señor Jesús, ríe, ríe, ríe en su presencia, cántale con gozo al Señor Jesús. Ríe, ríe, ríe en su presencia, cántale con gozo al Señor Jesús, cántale con gozo al Señor Jesús, cántale con gozo al Señor Jesús. Ríe, 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 r Gira, 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 gira en su presencia Cándale con gozo Alguien puede salir de su lugar Y corre, corre, corre en su presencia Cándale con gozo a Dios Y corre, corre, corre en su presencia Cándale con gozo al Señor Jesús A su nombre A ver, grita, grita, grita en su presencia Ese grito de júbilo A ver Grita, grita, grita en su presencia Cándale con gozo A ver, más fuerte Grita Grita, grita Grita en su presencia No se escucha Una última vez Grita, grita Cándale con gozo Alguien puede usar sus pies Salta, salta, salta en su presencia Cándale con gozo Y salta, salta, salta Cándale con gozo Cándale con gozo Cándale con gozo Lanza para tu rey ¡Gira! ¡Abre, puede saltar! ¡Y salta, salta, salta en su presencia! ¡Grále con gozo! ¡Y salta, salta, salta en su presencia! ¡Vamos a correr! ¡Y corre, corre, corre en su presencia! ¡Cándale con gozo! ¡Y corre! ¡Dando vueltas! ¡Y gira, gira, gira en su presencia! ¡Cándale con gozo! ¡Gira, gira, gira en su presencia! ¡Cándale con gozo! ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Y salta, salta, salta en su presencia! ¡Cándale con gozo! ¡Dando vueltas! ¡Y gira, gira, gira en su presencia! ¡Cándale con gozo al Señor Jesús! ¡Y gira! ¡Gira, gira, gira en su presencia! ¡Alguien puede correr! ¡A ver! ¡Y corre, 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 corre en su presencia! ¡Cándale con gozo al Señor Jesús! ¡Y corre, corre, corre en su presencia! ¡Cándale con gozo al Señor Jesús! ¡Los que tienen gozo! ¡Un grito de júbilo! ¡A ver ese grito de júbilo! ¡A su nombre! ¡A ver! ¿Dónde están esos guerreros de Jehová? ¿Dónde están esos soldados de Jesús? Yo quiero escuchar a la cuenta de tres. Usted va a gritar con todas sus fuerzas. ¡Estamos listos! ¡Allá atrás estamos listos! A la cuenta de tres. Usted grita con todas sus fuerzas. ¡Uno, dos, tres! Hasta que dejes el diablo así, tiemblando con miedo. ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Grito de júbilo! ¡Una última vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Grita! ¡Grita, grita, grita en su presencia! ¡Cántale con gozo al Señor Jesús! ¡Grita, grita, grita en su presencia! ¡Una tus pies y salta! ¡Y salta, salta, salta en tu presencia! ¡Alguien puede lanzar! ¡U! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Vamos a correr, un, dos, tres Corre, corre, corre en su presencia Cándale con gozo Corre, corre, corre en su presencia Cándale con gozo al Señor Corriendo Corre, corre, corre en su presencia Cándale con gozo al Señor Jesús Corre, corre, corre en su presencia Cándale con gozo al Señor Jesús A ver esa juventud Un grito de júbilo A ver espérenme tantito ¿Cuántos tienen mozo en esta hora? ¿Cuántos han venido a hacerle fiesta Al rey de reyes? A ver todos los que han venido a hacerle fiesta Yo quiero que usted salga de su lugar A la cuenta de tres Y usted va a correr a este pasillo A ver a la cuenta de tres Usted va a salir corriendo de su lugar Declarando libertad Y venir a este lugar Uno, dos, tres Salga de su lugar y corra para acá Vamos, vamos, vamos A ver los guerreros de caballo Quiero ver las manos salando así Y un paso en frente A ver un paso en frente así A ver a la cuenta de tres A la cuenta de tres usted va a dar un grito de guerra A su nombre Estamos listos Uno, dos, tres Grito de guerra A ver más fuerte Uno, dos, tres A ver Salta, salta, salta en su presencia Cántale con gozo al cielo Jesús Salta, salta, salta en su presencia Lo puedo hacer mejor Un, dos, tres Salta, salta, salta en su presencia Cántale con gozo los de allá atrás Salta, salta, salta en su presencia Cántale con gozo ahora con júbilo Arriba Cristo, 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 Cristo A ver, la juventud Y corre, corre, corre en su presencia Vamos Corre, corre, corre en su presencia Cántale con gozo al cielo Jesús Corre, corre, corre en su presencia Cántale con gozo al cielo Jesús Y corre, corre, corre en su presencia Cántale con gozo al cielo Jesús Un grito de júbilo Un grito de júbilo Todos Con las manos en alto Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto Con gritos de júbilo Con las dos manos en alto Levanto mis manos, levanto mi voz Levanto mi canto, alabro a Dios Con gritos de júbilo Saltando Saltando, saltando Saltando sin parar Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Alguien puede correr A ver, a correr Corriendo, corriendo Corriendo sin parar Corriendo, corriendo Corriendo sin parar Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Alguien puede usar su pie Y danza Salta Un, dos, tres, arriba Vamos a saltar Saltando, saltando sin parar Saltando, saltando sin parar Saltando, saltando sin parar Saltando, dando vueltas Girando, girando, girando sin parar 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Corriendo, corriendo, corriendo sin parar 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 ¡Aleluya! Corriendo, corriendo sin parar 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 Ahora decimos Estoy contento porque yo tengo la vida La vida eterna que Jesús y Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino Ahora vamos a saltar Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Vamos a correr, vamos a correr Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino A su nombre Ahora vamos a saltar Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino Yo quiero que hagamos algo en esta noche A ver dónde están esos jóvenes que han venido a celebrar al rey Yo quiero que nosotros corramos para todos los vacíos A ver, yo quiero que hagamos una fila A ver, yo quiero que hagamos una fila ¿Hay alguna guía por ahí? A ver, a correr Yo tengo gozo en los vacíos Corriendo, 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 corriendo Yo tengo gozo, tengo alegría Vamos a correr Corriendo, corriendo, corriendo para Cristo Corriendo para Jesús en esta noche Corriendo, 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 corriendo Ahora vamos a saltar Saltando, 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 saltando ¡Eh! 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 Alguien fue lanzar Sacude el que está al lado ¡Danza! ¡Eh! Danzando para el rey Ahora concluyo Ahorizando para el rey Ahorizando para el rey Muevase tantito ahí en su lugar No tenga ninguna pena de alabar al rey ¡Ese grito de júbilo! ¿Estás listo para saltar? ¡A ver, ponte listo! ¡Un, dos, tres, tres! ¡A ver, todo el mundo, ¡hace el tren! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a correr! Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida ¡Corrido! Yo tengo gozo, tengo alegría ¡Cambio en el mundo, yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría ¡Cambio en el mundo, yo tengo gozo! ¡Un grito de júbilo! ¡A ver, un grito de júbilo! ¡Vamos, vamos, apláudale! ¡Apláudale! ¡Apláudale! Dígale al que está al lado ¡Qué bueno es Dios con nosotros! Yo voy a decir buenos Dios Y usted va a contestar en todo tiempo ¿Estamos listos? A ver, Dios es bueno En todo tiempo Más o menos, a ver Dios es bueno En todo tiempo Apláudale fuerte Bueno es Dios Bueno es Dios Vamos a saltar Vamos arriba Un, dos, tres, seis Los que tienen un Dios bueno Vamos a dancer Dios Porque Dios es bueno En su misericordia Es para siempre Mi Dios es bueno En su misericordia Es para siempre Mi Dios es bueno En su misericordia Es para siempre Mi Dios es bueno Vamos a dancer Un, dos, tres, seis El es bueno El es bueno El es bueno 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 es Dios Bueno, bueno Saltando Bueno, bueno Para siempre Ahora, saltando Esa juventud, alabé al Señor con gozo Una última vez El esmuelo, el esmuelo, el esmuelo Una vez más, dígalo El esmuelo, el esmuelo, el esmuelo Ahora vamos a saltar así Diga Todo el mundo, a ver Corriendo ¡Vamos a saltar! ¡Gracias! 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 Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dígale Tú eres bueno Dios eres bueno Tú eres bueno Que toda la congregación Levante su voz Toda la congregación ¡Vamos! Tú eres bueno Yo sé que hay gente Que sabe adorar a Dios En este lugar Yo sé que hay gente Que sabe alabar a tu Dios ¡Vamos! Ahí donde estás Levanta un altar de adoración Diciendo Él es bueno Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno Con tus dos manos en alto Tú eres bueno Tú eres bueno Puedes mirar hacia el cielo Tú eres bueno 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 Eso Que llegue Que llegue tu adoración En los cielos Tú eres bueno Eres tú Tú eres bueno Que llegue en los cielos Tú eres bueno Señor te pido Oh 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 Bueno es Dios Que eres bueno Que eres bueno Que eres bueno Vamos Vamos Dígame Que eres bueno Que eres bueno Que eres bueno Eres bueno Eres bueno Eres bueno Eres bueno Eres bueno Ahora decimos con las manos en alto Tú eres santo Eres santo Eres santo Tú eres santo Tú eres santo Levanta tu voz Y tus manos Tú eres santo Tú eres santo Vidas al cielo Tú eres santo Tú eres santo Eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Digno Que vivo Digno 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 Eres tu Señor Señor Y adoramos a ti Hoy te, hoy te, hoy te, hoy te Vuelo, vuelo Dios es vuelo, vuelo, vuelo Dios es vuelo, vuelo Dios es vuelo, vuelo Santo, 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 digno, 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 eh, tu Señor, oh, 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 oh Santo, 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 eres tu Señor, Señor, santo Santo, 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 s Y Dios Que toda la creación Que toda la creación Cande al Rey de Cristo Cande al Señor Que toda la creación Que toda la creación Que cante al único Rey Que toda la creación Cande al Rey Santo, Santo Eres tú Señor 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 En ti Daremos Vamos No te canses de adorarte No te canses No te canses Abre tus labios Abre tus labios Levanta un altar de adoración Ahí donde estás Vamos Dale ese sacrificio al Señor Ofrécele 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 tu adoración Dilo Si Señor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Re Te exaltamos Re Te adoramos rey 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 Te adoramos rey